Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, tanto sus fans como sus amigos cercanos celebraron con entusiasmo el cumpleaños de Sla Turcoglu, uno de los nombres populares del mundo del arte. Los amigos y seres queridos de Turcoglu celebraron su día especial compartiendo sus mensajes de amor y admiración hacia él en las redes sociales. Sla Turcoglu se ha ganado un lugar importante en su carrera como actriz como uno de los nombres más destacados del periodo reciente. Las celebraciones de cumpleaños mostraron una vez más el lugar que ocupa Turcoglu en la comunidad artística y su respeto entre sus fans. Las celebraciones del cumpleaños de Sla Turcoglu reflejaron respeto por los logros del artista en su carrera, y mostraron cómo fue aceptada como una figura querida. Este día especial fue una celebración llena de momentos inolvidables para los fanáticos de Turcoglu. Se afirma que los amigos de la bella actriz organizaron una fiesta especial para su cumpleaños. Se dice que Jalil Ibrahim Yehan llegó al lugar donde se celebró la fiesta. Estas afirmaciones crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. La fiesta de cumpleaños de la bella actriz se llevó a cabo en un ambiente colorido con la participación de nombres famosos. Se afirma que entre los que asistieron a la fiesta se encontraban amigos cercanos de la bella actriz y nombres conocidos de la industria. Sin embargo, cabe destacar que Jalil Ibrahim Yehan acudió al lugar de la fiesta, lo que despertó la curiosidad de la prensa sensacionalista. La asistencia de Jalil Ibrahim Yehan a la fiesta de cumpleaños de la bella actriz generó especulaciones sobre si existía una relación especial entre ambos. Sin embargo, no se hizo ninguna declaración oficial sobre este tema, y las afirmaciones se limitaron únicamente a especulaciones. La fiesta de cumpleaños de la bella actriz también tuvo gran repercusión en las redes sociales. Quienes asistieron a la fiesta expresaron su amor y apoyo a la bella actriz compartiendo imágenes del evento. Sin embargo, las acusaciones sobre la participación de Jalil Ibrahim Yehan en el partido parecen seguir dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Según noticias de Última Hora, tras las acusaciones que sacudieron al mundo de las revistas, una página de la revista anunció que se publicarían fotografías llenas de acusaciones sobre el incidente. Al parecer, se afirma que en estas fotos se puede ver al guapo actor Jalil Ibrahim Yehan y a la bella actriz juntos. Además, las afirmaciones de que Slator Koglu también aparecería en estas fotografías crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Se afirma que estas fotografías, que serán publicadas en la página de la revista, fueron tomadas durante la fiesta en cuestión, y que Jalil Ibrahim Yehan y la bella actriz se ven uno al lado del otro. Esta afirmación aumentó aún más la curiosidad sobre si existe una relación entre Jalil Ibrahim Yehan y la bella actriz. La mención del nombre de Slator Koglu en este incidente causó una gran repercusión en las redes sociales y provocó diferentes comentarios entre sus fans. Con la publicación de las fotografías se espera una explicación más clara respecto a la realidad de estas afirmaciones. Sin embargo, no se han compartido fotos sobre las afirmaciones hechas hasta ahora, y todos los fans están esperando ansiosamente las próximas fotos. Si esta afirmación es cierta, la bomba del año puede explotar. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.